El de Japón, tú lo tienes... Ah, no, pero no funciona. Hombre, pero él tiene ahí el campo. Ah, pero ese tiene una batería. No funciona, no funciona. Tiene el campo. No necesita papel. No, 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 pero yo tengo una cosa de esa inteligente. Te saluda. El bate... Voy para allá. No, no, no. ¿Tú te crees que es broma o qué? Esto tú es... Tú pasas. Yo paso, me meto... O sea, y paso un momento al lado y hace la tapa. Y se levanta. Qué bueno. Entonces, te pones musiquita, la que tú quieras. Tú le pones y le programas una música al retrete. Qué bueno. ¿Y tú qué le tienes puesto? ¿Tú qué música le tienes puesto? Tiene también unos leds de color que tú quieras. Qué bonito, ¿eh? Puedes poner fusia. Puedes poner azul. Y luego, además, ojo, te mantiene la temperatura. Es decir, en invierno, tú te sientas, está calentito. Qué bueno. En verano está más fresquito. Y después, tú terminas. Y te haces ahí. Haces así un botoncito, pin, y sale un chorro. Y te deja el búho alicatado, alicatado. Y te lo seca. Y te lo seca. Ya saben cómo va este hombre. No, escucha. Y te lo seca. Te haces ahí. Sale. ¿El secador? Sale un aire fuerte. En el Taján. Tú leyéndome un serio, escuchando la música, y tenías limpito y seco. Qué bueno, tío. Es que después de eso invento, ¿qué se va a inventar la vida? No, es japonés. Ya, ya, yo estaba muy. Y luego llega Bertín, el bate solo levanta la tapa y empieza la zona, la música, empieza el bate. La música, ¿pero qué música? Yo debí enamorarme de tu madre. Ha intentado, no tendrás puesto tu último disco. ¿Qué música tienes puesto? Lo voy a poner ahora. No, yo música clásica, porque uno se relaja. A ti te encanta la música clásica. Sí, sí. Se relaja muchísimo. Me lo regaló.